¿Para ti? Sí. Ok. Lo mejor sería lo que se llama una curva de glucosa glucosilada. Es lo que me dieron. Te vas al laboratorio. Es lo que me dieron. Estás ahí desde las 7 hasta las 11 de la mañana. Es lo que me dieron, doctor. Pero entonces no te midieron después de desayunar. No. Falto eso. Ok. Buenas noches, querido público. Bienvenidos a un programa más de aquí, Entre Amigos. Mi querido hermano Raúl Quintanilla. Mi querido hermano Pepe Neumann. Bueno, a ver, querido público, ya tenemos tres precandidatos a la presidencia. Ya tenemos tres. No, no es cierto. El PRD tiene tres. El PAN tiene, digo, el PRD tiene tres con solo. El PAN no tiene precandidatos de Distrito Federal, Ciudad de México. Y el PRI tiene a Miquel Arroa. Arroa, Arroa. Ok. Arroa con E o con I. Con I. Con Miquel Arroa. Sí. Ok. El resultado que yo analicé es lo siguiente. Los tres partidos dieron dedazo para elegir a sus precandidatos. No se notó, fíjate. Sí, ¿cómo no? Luego me explica, porque yo no lo noté. Pero, y luego, pues muy antidemocrático, pero ya hay como cinco candidatos, incluyendo al Bronco y a Margarita, si la libran con las firmas. Mi pregunta, y a ver qué opinan ustedes, es antidemocrático, democrático o qué onda. Mire, maestro, yo antes de llegar a cosas de tanto peso como si algo es democrático o antidemocrático, creo que mejor nos quedamos en un proceso de lo que se llama el desorden y la incoherencia. Creo que, al fin de cuentas, hay un grupo, sectores que de repente, a nivel, vamos a llamarle teórico, a nivel de ideas, dicen una gran cantidad de cosas, pero después, conforme las necesidades políticas se van presentando, ellos mismos se ven obligados a claudicar de ciertas cosas que propusieron o de empezar a tener que llegar a lo que se llama la negociación o el arreglo o el amarre, no sé cómo se le llama a ese tipo de cosas. Lo que sí es evidente o es claro, que de repente ya empieza a ser molesto para el sector, un sector de la sociedad. Ese proceso incómodo de incoherencia y de poca claridad creo que es lo que afecta y creo que es un problema anterior a un proceso de ideas elevadas como si algo es democrático o antidemocrático. Creo que el problema está en cómo se organizan. Yo creo que tenemos novedades. Esta elección está comportando novedades. Para ponerlo en el orden que tú quieras, el PAN, el PAN se alía con su opuesto que es el PRD, es novedoso. Es la primera vez que lo hace en una contienda presidencial, ya lo había venido haciendo en elecciones locales, pero no en una contienda presidencial, es novedoso. Es estatal, es novedoso. Es novedoso que el candidato que por el PAN va a llegar a ser candidato del Frente, resulta una gente tan joven que en tan corto tiempo escaló esa posibilidad, es novedoso. El PRD, pues es novedoso la recíproca que se alíe con el PAN, aun cuando no resulta tan novedoso que la candidata por el gobierno de la ciudad sea la Barrales que venía de la dirigencia de un partido que tiene su asiento en gran medida en el Instituto Federal, es novedoso el Frente, el Frente mismo es novedoso con la aparición del Movimiento Ciudadano. En el PRI es novedoso la postulación, enmiendo, la pre-postulación, que todo el mundo sabemos que es la postulación simple del PRI en la persona de alguien que no pertenece o ha sido militante del PRI, es novedoso. Son novedosos los candidatos independientes, lleguen con las firmas o no, la figura misma es novedosa. De tal manera que todo esto... Se le olvidó una novedad, la unión de un partido como el PES con Morena, que son dos polos opuestos... A eso iba yo, sí, 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 no, no, ya hay más, hay más, ¿no? Hay más. Es que eso, ese no me deja, no, no me acabo de sorprender o de por qué dos polos están opuestos por estas necesidades de amarres se juntan, pues. Yo creo que está siendo muy novedoso el proceso y voy a lo que dice Raúl, por si fuera poco, ahora estamos teniendo esos amarres de última hora, ¿no? Este partido tan ideológicamente opuesto al discurso de Morena, de última hora se alía con Morena, pues sí es sorprendente. La noticia de ayer, el PANAL se alía con el PRI, también es sorprendente. Sí, es cierto. Yo creo que lo que está privando, ¿no?, en un atrevimiento de diagnóstico, atrevimiento, ¿no?, es un pragmatismo a ultranza, ¿no? A ultranza. Lo que los partidos quieren y es lo único que traen en la cabeza es ganar. El poder, ¿no? Ganar posiciones, ¿no? Eso es tuyo. Y entonces todo está supeditado a eso. Es interesante la renuncia de Pablo Gómez. A eso voy, a eso voy. ¿Me das pausa? Exacto. A ver, mi pregunta al señor Pablo Gómez es por qué no renunció desde la primera alianza que tuvieron de gobernadores este PRD y PAN, igual que la padierna, igual que su marido el Bejarano. O sea, es una hipocresía, para no decir otra palabra, impresionante. O sin llevarnos a la hipocresía. Es una falta de claridad en las ideas que uno no acaba de entender y empieza uno a ponerle adjetivos y cosas de carácter moral a simplemente la ineficiencia o la eficiencia para lo que ellos utilizan un sistema político. Creo que todas estas uniones y todas estas llámenle alianzas, coaliciones, la madre del muerto, creo que lo que están buscando es asegurar su registro todos por el factor económico que quieren conservar y aparte tener un cierto número de escaños, como le llaman, de posiciones. Pero fuera de eso no veo ninguna idea que pueda ser puesta en juego con un fin en específico. Todo es un proceso que tiene que ver con conservar registro y mantener una serie de posiciones. No va más allá. A tu pregunta, ¿por qué no renunció antes? Yo te pregunto, ¿todas las parejas se divorcian en la primer pleito? Ay, Pepe, ni humano. No, no, perdóname, perdóname. En el sí me cabe. No, pero no. Claro que sí, claro que sí. ¿Hablas en serio? No hablo en serio, hablo en serio. No estoy justificando a Pablo ni lo estoy criticando, estoy analizando el fenómeno. Es cierto, tu reflexión es cierta. ¿Por qué si la razón última es esa? ¿Por qué no la ablandió o la abusó cuando eso ocurrió por primera vez? A la primera te vas, a la primera. Yo simplemente me pregunto, a mí me consta, a mí me consta que eso no pasa y no necesariamente se llama indignidad. Cuando aparece una disonancia, cuando aparece una disonancia de que las cosas no resulta como tú quieres, pues ahí empiezas a cabecear y dices, esto no me gustó. No necesariamente en ese momento rompes con la situación, eso pasa en todos los terrenos. Ahora, lo que dice Pablo, y repito, ni lo critico ni lo justifico. Lo que dice Pablo, yo lo leo como, ahora sí, esto ya es demasiado. Creo que ese es el tono. Es decir, hemos venido viendo, porque se utiliza el antepresente, hemos venido viendo, pero ahora sí, esto ya es el colmo. Yo coincido con esa expresión de él. Nunca pensamos que PAN y PRD iban a llegar tan acá. No, yo no creí que se iba a hacer. ¿Yo también? ¿Tú creíste que se iba a hacer? O más bien yo tampoco. Yo creo que los seres humanos se separan cuando sus intereses se ven afectados, no sus ideas. No sus, ¿no qué? No sus ideas. Es un problema de intereses y de cómo esta afectación de los intereses los deja colocados en una posición de posible poder o no. La palabra puede ser conveniencia, me conviene. Indudablemente. Porque para vos es lo mismo. ¿Por qué mucha gente está dudando del PRD por convicción política? No, sino porque lo sienten débil y prefieren estar con el que puedan sacar mejor partido y punto. Yo no le veo mayor intriga o misterio a esa posibilidad. Acomódense que el saco todavía aguanta varios. Una vez más, a mí me interesa más que la diatriba y la condena porque me parece que eso es ir muy poco lejos. Es tratar de entender qué está pasando detrás de todo. Uy, maestro. De eso es de teología la cosa. No, no es tan complicado, mi querido teólogo. No, no es tan complicado. No, yo no creo que sea tan complicado. Yo le quito lo complicado diciendo que son intereses. No, yo no digo que no son, pero reducir todo intereses sí me parece un simplismo. Voy a tratar de decir, lo que estamos viendo es que tenemos, digamos, un abstencionismo que es preocupante. Es signo de que hay gente que prefiere no ir a votar. Eso algo dice. Quiere decir, no le quiero dar mi voto a ninguno. Lo que sugiere que ninguno merece su confianza. Ese es uno. Dos, una proliferación y una pulverización del voto. Cuando se pulveriza el voto, entonces es difícil que haya, digamos, mayorías claras. Y eso se presta precisamente a una situación muy inestable. Como no hay mayorías claras, entonces para la siguiente jugada tú y yo vamos juntos para ganar. Ya ganamos, pero entonces como no tenemos más allá que la circunstancia, entonces ya nos volvimos a separar. Y a la siguiente jugada nos volvemos a aliar, ahora tú y yo en contra de él y luego nos hablemos tú y yo en contra del otro. Una situación muy inestable. Pero son intereses. Yo no digo que no sean intereses, pero el fenómeno político no es el interés, el fenómeno político es la inestabilidad. No hay mayorías claras, lo estamos viendo. Ahora, la ley que se supone que es el propósito, el propósito de la ley electoral es generar elecciones razonablemente ciertas y configurar regímenes de gobierno estables. Ese es el propósito de toda la ley electoral. Pues esta no lo está logrando. No. No. Ni fecha. Al contrario, ha abierto figuras que, sobre texto de recibir la inestabilidad, la retroalimentan. La ley permite los cachirules, la ley permite los frentes, la ley permite las coaliciones, la ley permite la candidatura independiente, la ley. O sea, la ley permite la excepción. Entonces, si la ley permite la excepción, se prohija la excepción. Esa es mi tesis de fondo. La ley electoral en todo país tiene el objetivo de conducir la realidad para producir elecciones creíbles y generar regímenes estables. La ley que tenemos no está aportando eso y me parece que es el tema de fondo. Yo lo único que quisiera decir es que para mí es cuestión de humanos y que los humanos ven por sus intereses y ahorita están viendo dónde se pueden acomodar. Yo digo que mis dos hermanos tienen la razón. Muchas gracias, Raúl Quintanilla. Mil gracias, querido público. Muchas gracias. Mi estar, muchas gracias. Tengan una adorable semana. Sigamos deseándoles feliz Navidad y nos vemos, Dios mediante el próximo viernes a esta misma hora en ADN 40. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.